Con la quema de neumáticos, decenas de moradores de las carreras protestan para que la escuela de esa comunidad, la que fue demolida para su posterior reconstrucción, finalmente sea levantada. Esta protesta que inició a tempranas horas de la tarde de este martes paralizó el tránsito creando un entamponamiento de horas. Los protestantes a una sola voz gritaban, queremos la escuela, destacando que tuvieron que recorrer a este tipo de protesta ya que han esperado mucho tiempo y agotado todas las vías posibles para que su pedido sea escuchado. Se destaca que desde el pasado año escolar se instalaron siete aulas móviles para impartir docencia en las carreras, hasta tanto se levante la edificación.